Este sábado, 21 y 30 horas, los voy a estar esperando aquí en el semanario. La invitación es la que les hago con frecuencia, lo que cambian son los protagonistas. En esta oportunidad, un gran homenaje le haremos a Astor Piazzolla por los 100 años de su nacimiento y de la mano de su propio nieto, Pipi Piazzolla. Además, vamos a hablar de política y también de cómo marcha la vacunación. Sábado, semanario, a las 21 y 30 horas, los voy a estar esperando.